Rebeca Cascante acudió a nuestro medio para denunciar las malas condiciones que tiene el camino de su comunidad en la zona conocida como las parcelas en Santo Domingo en San Pedro aquí en Pérez Celedón. Estas imágenes captadas el fin de semana muestran las condiciones actuales de la vía. El problema que tenemos propiamente es en el camino denominado las parcelas. Este camino ya aproximadamente unos seis años, un poco más de seis años, fue la última vez que entró la niveladora de la Muni a realizar trabajos. Después de eso tiraron unas vagonetadas de material, la dejaron ahí. Y tuvimos que invertir nosotros en maquinaria privada para poder solucionar el problema del camino. Esta vecina lamenta el abandono del camino por parte de la municipalidad de nuestro cantón. Actualmente ya ha pasado el tiempo, la municipalidad no se ha hecho presente, algunos de los funcionarios solamente indican tengan paciencia y todo. Yo me veo afectada por el estado en el que se encuentra el camino. Ya ni el concentrado me puede llegar directamente a la finca. Hay colindantes, hay un comité denominado igual comité de las parcelas. El comité trae junto a un dinero, tampoco lo han invertido en eso. Y honestamente ya es un poco preocupante y ofuscante el caso, porque soy la única que se ve realmente afectada con todo esto y soy la única que le está invirtiendo dinero al camino. La municipalidad acá nunca se ha hecho presente. La joven relató que hasta invirtieron dinero de su propio bolsillo para mejorar las condiciones. colones. Correcto. De hecho, en esas imágenes que yo le envié ya el camino estaba un poco bonito por las vagonetadas que tuve que invertirle al camino para poder subir, pero anteriormente estaba peor. Casi un millón de colones se le ha invertido a ese camino, en lo que fue invertir la maquinaria para que exparcieran las vagonetadas de material que dejaron tiradas en la entrada, más todo lo que se le ha venido haciendo. Buscaremos una posición de la Municipalidad Generaleña sobre este caso.